¿Estás cerca de estudiar a la universidad y no tienes idea de a qué carrera entrar? ¿Tienes una muy vaga idea de cuáles son tus aptitudes y tienes miedo de escoger una carrera errónea? Entonces, este video es para ti que estás interesado en iniciar los trámites para entrar a la carrera de comunicación, pero quieres saber realmente por qué deberías estudiar esta carrera. Mucho gusto, si no me conoces, soy Vanessa, yo estudié comunicación y en este video te voy a decir las razones por las cuales Comunicación es una carrera que en el 2022 te va a servir de mucho, así que no me enrollo más y vamos a empezar este video. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo este tipo de videos es de mis favoritos ya que yo estudié esta carrera hace no mucho tiempo, hace poco me gradué, entonces todo lo tengo un poquito más fresco. Les puedo hablar desde mi experiencia y desde mi punto de vista, como alguien que estudió comunicación, consiguió una beca también para estudiar comunicación y trabaja en comunicación, entonces les puedo hablar de todo un poco. Muchos de ustedes me han dejado comentarios acerca de que quieren estudiar comunicación, pero no saben si realmente es la carrera que deben perseguir o que están un poco dudosos acerca de qué realmente se ve en la carrera, cuál es el campo laboral, si van a tener mejores oportunidades de trabajo o no. Entonces este video les va a servir ya que voy a hablar de 5 razones por las que el 2022 o más bien los años siguientes, los años venideros, van a ser muy buenos para aquellos que estudian la carrera de comunicación en estos años. Si estás pensando en cambiarte carrera y todavía no sabes qué hacer, tengo un video acerca de eso, lo voy a dejar aquí arriba. Dime qué te parece y puedes ver este video y luego vienes a este video. La primera razón por la que estudiar comunicación va a ser de mucho beneficio en los años venidero es que la pandemia nos enseñó que todo ya debe de ser digital. Muchísimos negocios tuvieron que cerrar porque no pudieron adaptarse al mundo digital y es ahí donde entra la comunicación. Las carreras de comunicación actualmente se han tenido que actualizar de manera muy rápido e incluir en su plantilla de materias aquellas que hablen del mundo digital, creación de contenido, el algoritmo, plataformas, redes sociales, edición de video, edición de foto. Todo esto ya se está incluyendo cada vez en más universidades en México y en el mundo, lo cual nos va a servir ya que las empresas están buscando cada vez más a esos profesionistas, esos profesionistas que tienen conocimientos de lo digital, especialmente de creación de contenido. Que, como pueden ver, plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok han crecido exponencialmente en los últimos años. Entonces, si tú tienes conocimientos al respecto, puedes ampliar tu posibilidad de encontrar un muy buen trabajo. La siguiente razón es la globalización. Comunicación sí es una carrera que estudia cosas muy generales, estudiamos un poco de todo. Entonces, eso te permite poder trabajar en cualquier parte del mundo, ya que la creación de contenido aquí va a ser la misma que en China, que en Dubái, que en Rusia incluso. Pues la manera de trabajar es básicamente la misma. Editar un video, pues prácticamente es el mismo proceso. Una foto, escribir un blog, todo esto nos permite poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Yo he conocido compañeros que han conseguido muy buenas oportunidades de trabajo en empresas internacionales. Trabajan desde casa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar para empresas que están en otros países y a lo más que he tenido que enfrentarme es adaptar el contenido al país para el cual está destinado. Pero teniendo las bases de cómo hacer el contenido, cuáles son las reglas ortográficas, cuál es como la fórmula para hacer un buen contenido, ya estás del otro lado. Y todo esto lo ves en la carrera de comunicación. Desgraciadamente, los medios tradicionales están, no diría muriendo, pero están pasando un poquito de moda por el momento. Entonces, los gigantes que eran la televisión, la radio, los periódicos, pues ahora se están abriendo paso a nuevos formatos, lo cual abre un espacio muy importante para los comunicólogos que van todavía a egresar para aportar este granito de arena a la revolución que están teniendo los medios tradicionales. Es decir, en la televisión antes los formatos eran muy distintos, los programas tenían una escaleta muy distinta, los temas también eran totalmente diferentes. Entonces, si tú estás buscando entrar a uno de estos medios tradicionales, la comunicación te va a ayudar, ya que las bases, pues obviamente van a ser las mismas que hace 10, 15 años, porque los medios tradicionales llevan con nosotros hace muchísimas décadas. Pero lo positivo es que ahora con la llegada de las redes sociales, también puedes aprender un poquito esa parte y ver cómo estas dos se pueden complementar y ayudarse. Para esto, te recomiendo mucho que durante tu carrera selecciones muy bien tus materias optativas. Con esto, me refiero a aquellas materias que tú decides si meter o no, de llevar o no, de cursar o no, como tú lo quieras decir. Y si tú te quieres ir por un medio tradicional, usualmente todas las universidades tienen producción de radio, producción de televisión, escritura de guiones, creación de contenido tradicional. Entonces, mi recomendación es que te vayas por ese camino, si es lo que buscas. Y si después que las hayas estudiado te das cuenta que no quieres trabajar en eso, no te preocupes, ya que eso te servirá de base para el siguiente consejo. Creación de contenido. Si tú estudias comunicación, seguramente la frase de el contenido es el rey o content is king, la tienes aquí grabada. Y eso es totalmente cierto. Un medio no puede sobrevivir actualmente sin buen contenido. De hecho, muchos sitios sobreviven justamente del contenido, ya que los anunciantes se dan cuenta que por el buen contenido les llega mucho tráfico orgánico y de esta manera las empresas están dispuestas a pagar y anunciarse en dicho sitio. Entonces, el tener bases de medios tradicionales y también de nuevos medios nos van a permitir hacer contenido para todo tipo de personas. Y aquí hay que tener en cuenta que las personas que ya crecimos en la revolución de las redes sociales, pues no buscamos tal vez el mismo contenido que nuestros padres o que nuestros abuelos. Entonces, si tú entras a comunicación, podrás hablarle a estas tres generaciones o adaptar el contenido que tú hagas para estas tres generaciones y también para las generaciones que siguen. Esto nos permite hablar de muchos temas y hacerlo en diferentes formatos, como puede ser el video, puede ser escrito, puede ser en programas, en cápsulas, en podcast. Todo esto se ve en la carrera de comunicación, la manera de hacerlos y sobre todo cómo hacerlos correctamente. Para finalizar, estudiar comunicación te sirve mucho debido a que estudiamos de todo un poco. Para muchos esto puede ser una debilidad o algo que esté incorrecto, pero en lo personal yo creo que está muy bien porque cuando sales al campo laboral y todavía no has tenido ningún trabajo, literal, tu CV es prácticamente una hoja en blanco, puedes pedir trabajo en diferentes áreas y experimentar cuáles son las que más te gustan. Estudiar comunicación puede ser algo difícil para muchos si no estás acostumbrado a hablar en público, a leer mucho o a escribir mucho, pero no te preocupes ya que todo eso lo irás desarrollando poco a poco en la universidad. Y eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho hablar de mi carrera porque fue muy difícil llegar a esta carrera. Yo me cambié esta persona de finanzas, les voy a dejar el video, lo deje por aquí arriba. Entonces lo pueden ver para saber un poquito más de mi experiencia. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. Estoy tratando de hacer los videos un poco más concisos para que no sean tan pesados. Recuerden suscribirse, dejar sus preguntas, darle me gusta para que YouTube me ayude y me recomiende a más personas, a más almas perdidas que no saben qué estudiar o no se terminan de decidir de dedicarse y ser comunicólogos. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Vanessa, me puedes seguir también en mis redes sociales que te las voy a dejar aquí abajo y nos vemos en el próximo video.